Muy buenas noches a todos, estamos hoy en la Gala Interactiva, aquí acompañada de Casey Sayago, súper contentos en Éxica de que Casey represente a nuestra banda de Mis Actitudes, es una chica súper espontánea, con una sonrisa espectacular, muy abierta y bueno, para nosotros un honor de que represente nuestra marca.